¿Qué tal pasajeros? Bienvenidos a su secuencia Agenda MP. Espero que estén pasando un buen fin de semana, así que aquí les traigo todas las novedades y actividades que realiza la Universidad a las Peruanas. Bien pasajeros, y se realizó la presentación del himno institucional de la Cooperativa de Servicios Múltiples a las Peruanas por sus 50 años de servicio a sus socios. Y fue compuesta por nada más y nada menos que nuestro gran maestro José Escajadillo. Así que no puedes perderte esta nota. Pasajeros, llegaron los 50 años de la Cooperativa a las Peruanas. Es por eso que el presidente de Administración, Guillermo Sosa Toche, y el gerente general de Servicios Múltiples, Fidel Ramírez Prado, tuvieron el honor de estrenar el himno institucional, compuesto por el gran maestro José Escajadillo. A todos los delegados, a los directivos, a sus dignas esposas, a nuestro señor vicerrector de nuestra Universidad, a las peruanas, a mi distinguida esposa que también está presente, Nancy de Ramírez. A todos ustedes, queridos familiares, amigas y amigos, que nos honran con su presencia. Que en breve se estrene el himno y aprendamos a conocerlo, a cantarlo. Por motivos de cumplir 50 años al servicio de los asociados, la Cooperativa está de cumpleaños. Es por eso que nos honra en presentar su himno. Ideas, educación y disciplina, es el lema de nuestra institución. Operativa a las peruanas, fundadas por hombres de amor. Cabe resaltar que el gran maestro José Escajadillo es autor de muchos temas emblemáticos de la música criolla. La ceremonia inició a las 7 de la noche, en la derrama magisterial, un escenario de gala. Operativa a las peruanas, fundadas por hombres de amor. Operativa a las peruanas, fundadas por hombres de amor. Así que ya sabes, pasajero, no te puedes perder las actividades que realiza la Universidad a las peruanas. Bien, pasajeros, y esto ha sido todo en tu secuencia Agenda MP. Conmigo tienes una cita la próxima semana para ver más actividades de nuestra Universidad a las peruanas. Así que no te desenganches de medio pasaje.